Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia a este webinar en que os vamos a hablar sobre la funcionalidad de PPDES para la planificación de la producción avanzada. Y bueno, que sepáis que mi nombre es Jorge Sola, soy el responsable del área de logística de la empresa Oreca IT y estoy acompañado por María Muga, consultora SAP, experta en el módulo de planificación de la producción. Ya será la encargada de mostraros la funcionalidad, ¿de acuerdo? Este va a ser el guión que vamos a seguir, pero antes me gustaría comentaros a qué nos dedicamos en Oreca IT. Oreca IT nace hace 12 años en Vitoria. Somos una empresa dedicada exclusivamente a tecnología SAP y en estos 12 años, pues bueno, hemos crecido y nos hemos profesionalizado para formar un equipo de unas 80 personas. Como he comentado, comenzamos en Vitoria y posteriormente hemos ido abriendo sedes en Pamplona, después en Bilbao, porque nos gusta estar cerca de nuestros clientes. ¿Qué nos caracteriza y qué nos diferencia del resto de consultoras que ofrecen servicios similares a los nuestros? Podríamos hablar de estos tres puntos que se exponen en esta diapositiva. Somos especialistas, nos gusta estar actualizados en la última tecnología y para ello invertimos muchas horas de formación anualmente para certificar a nuestros equipos y estar preparados lo mejor posible para dar servicio a nuestros clientes. También somos cercanos, cercanos en varios aspectos. Queremos estar cercanos en situación. Es por ello la apertura de las oficinas que hemos comentado antes. Nos gusta estar cerca de nuestros clientes y tener esa cercanía geográfica que nos caracteriza. También somos cercanos en relación. Nos gusta que la relación sea cercana y que genere confianza para trabajar con nuestros clientes en el día a día. Y también somos cercanos en cuanto a la forma de trabajar los proyectos. Buscamos relaciones a largo plazo e intentamos no realizar proyectos evolutivos y desaparecer. Queremos ser partícipes de la evolución de los sistemas de nuestros clientes y para ello necesitamos esa relación de confianza y cercanía constante. Y finalmente somos distintos porque tenemos una filosofía que denominamos corporate balance que se basa en tres pilares que son nuestros propios clientes, el conocimiento que tenemos para ser especialistas en SAP y nuestros propios profesionales que a través de ese conocimiento son los que en el día a día dan servicio a nuestros clientes. Otra característica diferente de Oreca IT es la forma en la que nos organizamos. Trabajamos en equipos en ocho equipos, de los cuales cuatro son funcionales de las áreas habituales de SAP, como son logística, recursos humanos, finanzas y customer experience. Luego tenemos tres equipos más técnicos que trabajan de manera más transversal, como son los equipos de user experience e integraciones, el equipo de analytics para explotación de datos y el equipo de basis. Y por último tenemos el equipo de TEQIN orientado a pymes en el que se trata de dar soluciones a pequeña y mediana empresa basados en el SAP Business One. Realizamos proyectos de implantación de todo tipo, tenemos mantenimientos con clientes abiertos, activos, tenemos un sistema de gestión de incidencias y a través de ese sistema tratamos de dar solución a los problemas que pueden surgir en los clientes o evoluciones que puedan necesitar en su sistema. También como veis aquí, pues bueno, tenemos servicios de formación, conversiones a S4 HANA, cambios de versión, comercialización de licencias, un poquito todo lo que veis en esta diapositiva. Aquí lo que queremos señaros es que a pesar de trabajar en ocho equipos diferenciados, la forma de trabajar en ORECA es muy unida, es muy transversal. Sabemos que todos los proyectos necesitan implicación de todas las áreas y tratamos de buscar sinergias entre todos los consultores de ORECA de todas las áreas para llevar a buen puerto los diferentes proyectos. Aquí tenéis la ficha del área que nos ocupa hoy, el equipo de logística, en el cual intentamos abarcar principalmente los módulos de compras, producción y ventas y todos los módulos satélites que se apoyan en estos tres principales módulos core. Tratamos de ayudar a nuestros clientes a optimizar y mejorar toda la cadena de suministro e intentamos reducir los costes, aumentando la productividad en base al sistema, en torno al sistema SAP. En ORECA somos una empresa que da mucha importancia al I más D. Tratamos de generar producto propio. El producto propio lo llamamos a productos que basándose en SAP cubren necesidades que el estándar por defecto no recoge o que le hemos dado una funcionalidad añadida que hemos detectado en clientes habituales y que creemos que pueden ser interesantes para otros clientes. Como veis aquí, pues bueno, tenemos varios productos propios que abarcan bastantes áreas de negocio, como puede ser logística, recursos humanos. Si estaríais interesados en alguno de ellos, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Esta diapositiva en lo que queremos remarcar es que la formación es un pilar importante en ORECA, que para ello tratamos de conseguir certificaciones que avalen nuestro conocimiento y son reconocidos por SAP con los diferentes Recognized Expertise que veis en este documento y también somos reconocidos por SAP como GoldPine. Y por último, para no enrollarme más, que algunos sé que ya nos conocéis, presento algunas cifras macro a cierre de 2020. Esto habrá que actualizar dentro de poco. Pero bueno, como veis, en 2020 hicimos 147 proyectos de SAP en 56 clientes diferentes. Supuso un incremento de un 27% respecto al año anterior, un aumento grande. Se invirtieron más de 16.000 horas en formación en nuestros consultores y se incrementó la plantilla en un 20%. Y otro dato interesante, tuvimos alojados en nuestro CPD propio más de 60 sistemas, tanto de clientes como nuestros. Bueno, aquí alguna referencia de proyectos que hemos realizado en diferentes clientes. Y en principio, mi presentación termina aquí. Le voy a dar paso a María Muga, que va a ser la persona que os va a tratar el tema de hoy. María, todo tuyo. Buenos días. Como ha dicho Jorge, yo soy María Muga y os voy a contar un poco cómo funciona la herramienta de PPDS en Sforjana. También voy a orientar bastante mi charla a los cambios que ha habido con Sforjana. Para los que conozcáis un poquito esta herramienta, ya sabéis que antes estaba integrado en un módulo aparte de SAP, que se llama APO. Y también quiero orientar a ver cuáles son las diferencias que ha habido con Sforjana respecto a esta herramienta. Lo primero que os cuento un poco aquí es cuál es la funcionalidad o para qué sirve esta herramienta. Lo que vamos a hacer con la planificación avanzada de la producción en PPDS es una planificación y optimización de la producción. Tenemos en cuenta tanto la disponibilidad de los distintos productos o de los materiales que necesitamos para producir y la capacidad que tenemos en nuestros puestos de trabajo que necesitamos para poder realizar esas tareas. Esta herramienta nos da una planificación con tiempos exactos. Para los que ya conocéis SAP PP, antes la planificación iba por horas, ahora podemos llegar hasta minutos y segundos. Está también orientado para procesos de Just In Time. Esta herramienta sirve para productos críticos. Con esto quiero decir que si no tenemos problemas de capacidad en nuestros puestos de trabajo, tener tanto detalle en la planificación, pues es útil, pero sobre todo es útil cuando tenemos problemas para poder llegar a cubrir todas las demandas de nuestros clientes y es crítico poder ordenar de una forma óptima todas esas órdenes de producción para llegar a tiempo. Esto nos lleva a que vamos a utilizar la planificación avanzada de la producción en los recursos, en los puestos de trabajo que son cuello de botella. Esto quiere decir que vamos a trabajar con una planificación finita. El MRP estándar de SAP lo que nos hace es cubrir nuestras necesidades, generarnos órdenes de producción o órdenes de compra sin tener en cuenta si tenemos suficiente capacidad o no. El MRP te genera la orden en el momento en que tú la necesitas, pero no sabe o no calcula si tenemos suficiente capacidad para producirla. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es tener en cuenta nuestra capacidad para saber exactamente si llegamos a cubrir nuestros peligros. Lo que os pongo aquí al final es que PPDS tiene en cuenta tanto la fabricación interna como el abastecimiento de productos, las compras. Lo que nos va a generar son órdenes planificadas o, en el caso de los materiales que necesitamos aprovisionarnos externamente, pedidos de compra o repartos de un plan de entregas. En esta diapositiva que vemos aquí, lo que os enseño es cómo ha quedado el módulo de APO de SAP en Sforjana. Si os fijáis, APO se ha dividido como en dos partes. Todo lo que está más orientado a fábrica, a planificación de la producción, se ha integrado en Sforjana. APO sigue estando hasta que SAP deje de dar soporte en un módulo aparte. Lo que quiere decir es que lo tenemos en dos máquinas y hay que integrar todos los datos con todos los errores que conlleva. La mayor ventaja que obtenemos ahora es que PPDS ha quedado integrado en Sforjana y no tenemos que estar haciendo una integración de datos, sino que está todo dentro del mismo sistema. La parte que vemos en amarillo es los módulos de APO que están más orientados a gestión de la demanda, no tanto a la parte de fabricación. Y todo esto ha quedado integrado en el nuevo producto de SAP, que es SAP IBEP. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos de PPDS en Sforjana frente a APO? Pues lo que os he comentado antes y la principal ventaja es que tenemos todos los datos integrados en el mismo sistema. Sobre todo para la gente que ya trabaja con APO, sabe el trabajo que requiere todas las mañanas el planificador entrar a revisar si las colas de integración de datos se ha quedado algo en error o no. Entonces, todo esto ya lo hemos solucionado porque lo vamos a tener todo en el mismo sistema. Sí que es cierto que para poner en marcha PPDS hay que hacer una integración de datos, pero es muchísima más sencilla. Os iré explicando un poco cómo se generan los datos maestros en PPDS para que veáis cómo ha cambiado en el tiempo. La reducción de errores de esta integración, sí que es cierto que tenemos la misma funcionalidad, hasta las transacciones se llaman de la misma manera. Entonces, toda la funcionalidad que teníamos en APO la seguimos teniendo aquí, pero de una forma mucho más lenta. Y para los usuarios también es muchísimo más manejable porque antes tendríamos que estar cambiando entre dos sistemas y ahora lo tenemos todo en el mismo sistema. Para un usuario también es mucho más sencillo. En esta diapositiva de aquí lo que he hecho es un pequeño esquema para que veáis cuál es la relación entre los datos maestros que conocemos en SAP PP de forma habitual, los que trabajamos habitual y cuál es su relación con los datos maestros que generamos en PPDS. Las plantas, los clientes y los proveedores en PPDS se llaman location, los materiales son los productos, los puestos de trabajo y las capacidades son los recursos y en PPDS el concepto de lista de materiales y de hoja de ruta como elemento independiente desaparece. Es obligatorio trabajar con versiones de fabricación y lo que haremos es integrar como el conjunto completo de lista de materiales y de hoja de ruta en un elemento que se llama PDS. Entonces esos dos elementos por separado no los vamos a tener en PPDS. Ahora aquí lo que os voy a ir enseñando un poquito es cómo se integran los datos o cómo se generan los datos maestros en PPDS. Los centros, proveedores y clientes se siguen generando de la misma forma que en APO y es a través de modelos de integración. Serían las transacciones CFM1 y CFM2 y lo que hacemos es pasar esos datos a PPDS. Sí que es cierto que, por ejemplo, los centros es un dato que no está cambiando continuamente. Los datos que más han cambiado, que se ha simplificado su integración, son los datos que generamos de forma más habitual. Lo que os enseño aquí es la integración de los materiales. En la integración de los materiales, antes teníamos que seguir trabajando con unos modelos de integración. Y ahora mismo en S4HANA, en la vista de planificación de necesidades, tenemos un flag que es planificación avanzada. Al marcar ese flag en el maestro de materiales, lo que hacemos es integrar directamente los datos en PPDS. Entonces, cada vez que generamos un material no tenemos que estar generando esos modelos de integración o actualizándolos porque directamente al marcar este flag ya pasan los datos a PPDS. Para los puestos de trabajo, exactamente igual. Nos agarramos los modelos de integración y con este flag que tenemos en el puesto de trabajo, ese recurso pasa directamente a PPDS. Sobre todo los materiales, que son los datos que más se están generando en cualquier planta, pues se reducen muchísimo los errores. Para las versiones de fabricación, lo que tenemos que hacer es generar las versiones de fabricación en el módulo de PP como dato maestro. Y tenemos un report para pasar esas versiones de fabricación a PPDS, que es el curto ADV. Entonces, al ejecutar este report ya tendríamos los datos integrados en PPDS. Lo que os muestro aquí es que también necesitamos integrar los datos de compras. Os adelanto ya un poquito que lo que vamos a hacer con PPDS es eliminar la ejecución del MRP. En PPDS lo que vamos a hacer es la planificación. Con planificación quiero decir cubrir nuestra demanda, cubrir nuestras necesidades. Necesitamos la herramienta de PP porque todo lo que es ejecución como tal, movimientos de materiales, confirmaciones de órdenes, lo vamos a seguir haciendo en PP. En PPDS vamos a hacer solo la planificación. Para que entendáis un poquito mejor sería como la sustitución del MRP por una herramienta más avanzada y un paso más que sería luego poder optimizar esas órdenes que genera el MRP. Que en este caso va a ser los heurísticos de PPDS. Entonces, como ya no vamos a ejecutar el MRP, sino que vamos a utilizar las herramientas que nos ofrece PPDS. En PPDS necesitamos también integrar los datos de compra para que los materiales que se aprovisionan de forma externa tengan los datos necesarios para poder hacer esos pedidos o esas propuestas de pedidos de compra. Entonces, esa es la razón por la que necesitamos integrar los datos de compra. Los datos maestros de compra se siguen integrando con los modelos de integración. No tenemos como en los materiales y en los recursos un flag para integrarlos. Y lo que os pongo aquí es que para trabajar de forma estándar con PPDS vamos a utilizar las clases y características. Normalmente las clases y características se utilizan en materiales, que es lo habitual. Pero en este caso también vamos a utilizar clases y características en los puestos de trabajo. Las clases y características de los materiales los vamos a utilizar para generar la Setup Matrix, que son las matrices de tiempo de cambio. Esto quiere decir que es una matriz en la que vamos a definir el tiempo que tenemos de cambio entre fabricar una serie de productos y otros. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, nosotros estamos fabricando, como vamos a fabricar en este pequeño ejemplo que os voy a enseñar, muebles, igual el cambio de pintura nos lleva X tiempo. Entonces, cambiar de pintura blanca a negra nos puede costar 10 minutos, pero de negra a amarilla nos puede costar 15. Entonces, todos esos tiempos de cambio respecto a las características que vamos a definir en los materiales, se definen en una Setup Matrix que utiliza el optimizador para saber cómo ordenar esas órdenes para minimizar esos tiempos. Entonces, esto se hace de forma estándar a través de clases y características. ¿Para qué vamos a utilizar las clases y características en los puestos de trabajo? Para definir los puestos de trabajo alternativos que podemos utilizar para fabricar. Quiero decir, lo lógico es que cuando tú estás fabricando un producto, tú tengas un puesto de trabajo que para ti sea el preferido, en el que te es más óptimo fabricar. Pero, puede ser que si no tienes suficiente capacidad en ese puesto de trabajo tengas otros en los que puedas producir, aunque te cueste más tiempo. Entonces, esa serie de puestos de trabajo alternativos que puedes utilizar se definen a partir también de clases y características. Esta es la forma estándar de trabajar. ¿Qué nos ofrece PPDS aparte de la herramienta que sustituye al MRP y la optimización que vamos a hacer en un siguiente paso de esas órdenes? Podemos hacer versiones de simulación para, sin afectar a nuestro plan de producción final, hacer pruebas y simular qué pasaría si cambiamos determinados datos. Podemos hacer cambios tanto en los datos transaccionales como en los datos maestros. Los datos maestros están vinculados a un modelo y los datos transaccionales a una versión. Entonces, podemos generar tanto modelos como versiones nuevas. Los datos maestros, ya entendéis todos a lo que me refiero. Con los datos transaccionales, quiero decir, si por ejemplo, un proveedor no me va a llegar a tiempo a entregar la mercancía. ¿Qué me pasaría si eso ocurre? ¿Cómo me afectaría mi producción? Pues podría hacer esa prueba y ver cómo me quedaría la secuencia de órdenes. Entonces, todo esto lo podemos guardar en una versión o en un modelo que no sea el productivo y, si nos cuadra esos cambios, podemos llevarlo a la versión productiva. Pero podemos jugar con todo esto sin alterar nuestro sistema final, nuestro plan de producción final. Con todos los cambios que hemos hablado de datos maestros, también tenemos un cambio en la vista de producto. Con la vista de producto me refiero a la MD04, que es la herramienta que todos utilizamos para planificar. La MD04 sigue existiendo, pero tenemos una transacción nueva en APO, que es la vista de producto. Esta herramienta es muchísimo más visual que la MD04. Lo primero que os enseño aquí son las alertas. Si os fijáis, aquí tenemos una serie de indicadores en colores. En este caso están en rojo, ¿vale? Antes, cuando nosotros teníamos algún error en la planificación, porque no llegábamos a tiempo, porque teníamos exceso de material. Si os recordáis la MD04, teníamos una serie de códigos numéricos que, si no estás muy acostumbrado a trabajar con ellos, no te dicen nada. Un código 30, un código 40... Para alguien que no está muy acostumbrado, no dice nada. ¿Qué conseguimos con estas alertas? Pues podemos hacernos un perfil de alertas en el que nosotros digamos qué es rojo para nosotros, qué es un error, qué tipo de error lo queremos mostrar en rojo, qué tipo de problema queremos mostrar como una alerta en amarillo. Entonces, como lo podemos hacer a nuestra medida, es mucho más visual decir, pues para nosotros solo es un error no llegar a entregar el material. Pero, si tenemos exceso de material, es una advertencia. Entonces, como lo podemos hacer a nuestra medida, es mucho más visual que una serie de códigos que, sobre todo para la gente que no está ya muy familiarizada, dice bastante poco. ¿Qué más tenemos en esta vista del producto? Pues tenemos el pegging. El pegging lo que nos dice es la vinculación que tenemos en todos los niveles, desde la orden del cliente hasta las órdenes de fabricación. Entonces, podemos relacionar de forma muy fácil de dónde viene esa necesidad. Y tenemos también una parte de cantidades en la que nos va enseñando cómo es a lo largo del tiempo el stock que tenemos de diseño material, para verlo de una forma bastante más visual. Entramos al proceso de planificación como tal, que en la demo que voy a hacer ahora, os enseñaré para que veáis cómo funciona. Lo que os he comentado hace un rato, el MRP ya no va a seguir en funcionamiento, sino que la planificación la vamos a realizar a través de heurísticos. ¿Qué es un heurístico? El heurístico es un método que lo que hace es ajustarte la demanda que tú tienes con el suministro que necesitas para cubrir esa demanda. Si os fijáis en esta imagen que os he dejado aquí, tenemos una serie de pasos que podemos definir para poder hacer esa planificación. ¿Qué quiere decir? Podemos definir varios heurísticos, unos, por ejemplo, para los productos terminados, otros para los semilaborados, otros para la materia prima, que toda la planificación atrasada antes de nada se te ponga al principio. Lo que podemos hacer es hacer la planificación en una serie de pasos. Antes el MRP te cubría las necesidades y ya está. Tú aquí puedes ir ajustando a tu medida un poco más cómo vas a hacer esa planificación, porque puedes definir varios heurísticos y en qué secuencia quieres ejecutar esos heurísticos. Lo que hay que entender, sobre todo en los heurísticos, es que sería como una herramienta más avanzada para la funcionalidad que nos da el MRP. Lo que vamos a hacer es planificar, pero de una forma más ajustada a nuestras necesidades y más detallada. Ahora os voy a enseñar en el sistema una pequeña demo de cómo funciona PPDS. Lo que vamos a fabricar son dos artículos, dos productos terminados, que son un armario y una cómoda. El armario va a ser blanco y la cómoda va a ser negra. Previamente yo he definido una matriz de cambio en la que hay una serie de tiempos de cambio entre la pintura blanca y la pintura negra, que hemos explicado a través de clases y características, y lo que queremos ver es que esos tiempos de cambio se minimizan. Aparte, en nuestras hojas de ruta, en nuestros PDS, en PPDS, tenemos unos puestos de trabajo definidos como máquina 1. Ese es nuestro puesto en el que deseamos fabricar, pero si no tenemos suficiente capacidad, a través de clases y características de puestos de trabajo, tenemos otro puesto, que es el puesto 1, en el que podemos vascular esa producción en el caso de que no tengamos suficiente capacidad en la máquina. Entonces voy a entrar al sistema. Y lo primero que os voy a enseñar es una MD04 clásica del armario. Ya veis que tenemos una serie de pedidos de cliente, como lo vemos aquí. Ya veis que tenemos la misma información, pero de una forma más visual. Como veis, pues ya veis que no tengo nada que me cubra esos pedidos de clientes, esas necesidades que tengo que cubrir, y ya me parece ese mensaje de error. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues antes corríamos el MRP, ahora lo que haríamos es nuestra serie de heurísticos, que lo que van a hacer es ajustarnos nuestra planificación. Para ello, vamos al proceso de planificación. Yo ya tengo una variante para ejecutarla, para que tengan en cuenta nuestros productos que vamos a planificar, y ya veis que lo que puedo hacer es una serie de pasos. Lo ejecutamos, y esto lo que nos va a hacer es cubrir nuestras necesidades, generarnos nuestros elementos de producción o de compra. Como siempre, el MRP, o en el proceso de planificación de la producción en BPDES, nunca vamos a hacer elementos finales. Vamos a tener órdenes planificadas o solicitudes de pedido de compra. Luego, nosotros los tendremos que convertir de la misma manera que hacíamos en BPDES. Si ahora pasamos a ver nuestra vista de producto, ya tenemos nuestras órdenes previsionales generadas para cubrir esos pedidos de cliente. ¿Qué nos dice aquí? Pues que puede ser que no esté verificada la capacidad, o que no tengamos stock de los elementos que necesito para fabricarlo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros elementos que cubren esas necesidades, ¿cuál es el siguiente paso? Ordenar nuestras órdenes para que sea de la forma más óptima para nosotros. Esto lo vamos a hacer a través del optimizador. Bueno, esta sería la tabla gráfica que tenemos en BPDES. Si os fijáis, para los que ya estéis acostumbrados a trabajar con la tabla gráfica de PP, es similar, pero como todos los cambios que ha hecho SAP en PPDS es mucho más visual. Aquí tenemos todas las órdenes generadas en nuestro puesto de trabajo que tenemos como favorito y estos cuadritos que igual veis un poco pequeño, pero tenemos unos cuadritos verdes al principio que son los tiempos de cambio, para fabricar del negro al blanco. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Optimizar estas órdenes de producción. Ordenarlas, bueno, órdenes planificadas, perdonad. Entonces, aquí pasaríamos a optimizarlo. Si os fijáis, vamos a entrar al perfil de optimización. ¿Qué es un perfil de optimización? Lo que le vamos a decir es qué es lo más relevante para nosotros para planificar, para secuenciar estas órdenes. Si os fijáis, aquí tenemos intervalo de producción, costes de preparación, retrasos máximos o costes totales. Aquí lo que le estamos diciendo es darle un peso a cada una de estas características. Por ejemplo, para mí lo más importante es que mi tiempo de fabricación sea lo más corto posible. O para mí lo más importante es que los pedidos se entreguen a tiempo, que todo pedido de cliente se entregue a tiempo. Entonces, aquí lo que le dices es qué es lo más importante para ti. Nosotros, pues son valores, no es porcentual. Tú le das un peso y él te lo reparte. Entonces, nosotros aquí podemos decirle que lo más importante es que los retrasos sean lo mínimo posible. Entonces, aquí podemos ir jugando con los valores que damos a cada una de esas características. Si os fijáis aquí arriba, tenemos un tiempo de ejecución máximo. ¿Por qué? Porque el optimizador es una herramienta que está pensada para buscar de forma continua la mejor solución. No acaba nunca. Le tienes que dar un tiempo máximo. Si no, está intentando buscar todo el rato la mejor solución. En nuestro caso, son poquitas órdenes. Acabaría porque todas las combinaciones posibles se acaban. Pero en un proceso real en el que tenemos igual una planificación a un año vista con varios puestos de trabajo, pues estaría muchísimo tiempo. Sí que es cierto que como la optimización, lo voy a ir lanzando mientras os voy contando para que no tarde tanto. Entonces, sí que es cierto que si no le damos a largo plazo, las órdenes del principio ya las tenemos optimizadas a lo largo del tiempo y si hacemos cambios nos irá modificando. Pero si no, pues lo lógico es que te vaya planificando, optimizando más a largo plazo. Por otro lado, si os fijáis, aquí nos va enseñando cómo va cambiando las órdenes y cómo se van minimizando. Pues por ejemplo, el retraso máximo. Ya nos está diciendo que te las está ordenando para que no tengamos ningún retraso. Esto es fácil porque le hemos dado un peso bastante alto. Sin embargo, pues ya veis que el ciclo de fabricación no ha bajado tanto. Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte de PPDS es ordenar nuestra propuesta, nuestro plan de producción a largo plazo de la forma más óptima. Puede ordenar tanto órdenes planificadas como órdenes de producción si nosotros lo definimos así. Sí que es cierto que lo lógico es tener un margen fijo en el que lo mismo que, por ejemplo, que el MRP clásico no te toca nada. Porque queremos que la planificación que esté más cerca del presente no se toque porque seguramente no podamos reaccionar con el material que tenemos de compra. Entonces, todas esas funcionalidades que ya teníamos antes siguen estando. Lo que conseguimos con esto es que toda la planificación que tienen que hacer los planificadores en las fábricas, que normalmente es por experiencia, que vamos a decir que es el conocimiento que tiene esa gente en la cabeza, lo podamos informatizar. Este todo lo definamos al principio en unas tablas a través de la Setup Matrix, dándoles prioridades a los puestos de trabajo. En este ejemplo, he puesto solo dos, pero podríamos tener varios puestos de trabajo y darles una serie de prioridades. Podríamos tener cuatro y ordenar cuál es la prioridad de uno a otro. Es todo lo que haríamos con esta herramienta. Bueno, mientras acaba, os voy a enseñar un poquito que os he dejado aquí lo que conseguimos con el optimizador. Reducimos el tiempo de tratamiento, reducimos el stock porque también lo que va a hacer es tener en cuenta el material de compra para ordenar esas órdenes planificadas. Vamos a utilizar mejor nuestros puestos de trabajo porque vamos a intentar ordenar para que produzcan lo máximo posible. Lo que os he comentado antes, vamos a trabajar con planificación exacta en tiempos. Podemos planificar la capacidad en distintas operaciones y tenemos varias operaciones en nuestras hojas de ruta. Y está orientado sobre todo para las líneas producidas. Y lo que os he contado antes. Lo que es más relevante es la setup matrix, los recursos alternativos y las prioridades que les vamos a dar a esos recursos alternativos. A ver si va acabando esto y vemos cuál es el resultado de la optimización que hemos hecho de nuestras órdenes. Ya vemos que acaba. Aquí lo que nos va diciendo es un poco resumen de lo que ha hecho. Y ya veis que si volvemos atrás, antes teníamos todo en un puesto de trabajo que como ya sabéis es imposible producirlo todo en un puesto de trabajo que se tiene todo a la vez. Nos lo ha basculado de forma que podemos llegar a la fecha de entrega de nuestros pedidos de cliente. Como le hemos dado la mayor prioridad a la entrega de los pedidos de cliente, nos lo ha ordenado así. Si nuestra prioridad hubiese sido no tener tiempos de cambio, pues igual lo que nos hubiese hecho es ponerlo, aunque lleguemos tarde, todo ordenado para no tener estos cuadritos verdes de tiempo de cambio. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que conseguimos. Todo lo que es secuencia de órdenes, hacerlo de forma automática y que no sea una persona la que tenga que estar todas las mañanas revisando esa secuenciación de órdenes. Y lo hace de una forma más exacta y más última. Y eso es lo que os quería contar. Bueno, hemos terminado. No sé si tenéis alguna duda rápida que podamos resolver. Si tenéis cualquier duda o si queréis poneros en contacto con nosotros para una nueva demo o para aclarar cualquier cosa que haya quedado en el tintero, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Os agradecemos la asistencia y esperamos veros pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.